Buenas tardes, bienvenidos al centro de la isla de Mokura. Lo que acabamos de dejar atrás es el manglar rojo de esta isla. Allí hemos podido ver peces bien chiquitos. Así es que los peces que luego vemos en el mar nacen aquí, en este manglar. Nos contaba Ricardo, nuestro guía del hotel. Hemos estado dando una vueltecita por la isla y nos ha contado que existen varias plantas, cada una con su nombre, que exactamente no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, hemos visto la melisa, el orégano... Una cosa curiosa del orégano es que en España o en Europa estamos acostumbrados a ver que la hoja es muy pequeñita y aquí en cambio es así de grande. De hecho al principio no hemos distinguido que era orégano hasta que no lo hemos olido. Nos contaban que era porque aquí al haber tanta agua y sobre todo tanto sol y calor, las cosas son mucho más grandes, así que es increíble. Y bueno, como os contaba hemos visto varias plantas aparte de estas y entonces nos ha comentado cuál es el beneficio de cada una, desde quitar el dolor de cabeza hasta paliar el insomnio y hasta el dolor de oído también con el... precisamente con el aceite de ese orégano y aparte de cuántas son las cosas que se pueden hacer a nivel culinario con todas esas plantas. Así que estamos descubriendo muchísimas cosas desde aquí, remedios naturales que usan la gente de la isla y de todo el resto de islas. Sabios consejos para gente de ciudad como nosotros. Desde aquí os deseamos muy feliz día. Seguimos con nuestra caminata. ¡Chau! 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 ¡Chau!